Buenas a todos, aquí Mugen no Yami en un nuevo video de Kot Todos dirán, ¿por qué comencé a decir Kot? No, ¿cómo antes que decía Mug? Es que Kot ¿Por qué comencé a decir Mugen no Yami si antes decía Mug? Porque, pues, ese es todo mi nombre completo y comencemos a utilizar así ¿Por qué no? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es intentar subir a Profesional 3 O por lo menos ir más allá del Profesional 3 ¿Por qué, pues? Porque sí, porque hay que seguir subiendo Por los premios que dan en... Por los premios que dan, ¿cierto? Ok, ok, vamos para allá Jugaré Battle Royale posiblemente Haré algún video subiendo también el rango de Battle Royale Y subiendo también las armas de level Porque es la mejor forma, se los aseguro Si ustedes quieren levelar armas Métanse al Battle Royale Si tienen, es la manera más rápida para levelar un arma Se cogen la que usted... Buscan la que ustedes más quieran utilizar así en el... Y la levan ahí mismo, prácticamente... Unos... Unos que... Unos que... Cuatro o cinco niveles Bastante experiencia Acá cual vamos a utilizar... Esta no... Utilizamos esta ¿Por qué no utiliza distancia? Porque por... Ya tenemos un francotirador Quiero probar, sí Es mejor utilizarlo actualmente Un arma a... Cortar larga distancia Lo vi pero muy tarde Lo vi pero muy tarde Es lo que es Es lo único que me... No lo maté Pero debe estar cerca Listo No nos quedó mucho tiempo quietos Y van a salir o por allá Porque se preguntarán ¿Por qué lo tengo con silenciador? Así evito problemas Porque si no saben de dónde viene el disparo Y es mejor así que no sepan de dónde viene el disparo Voy a sacarme el... 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 El fúcil de ese rojo Porque necesitamos bajarnos a varios rápidos Ufff Necesité elevarlo un poquito más No, 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 no Un momento Un momento Que... Me están escribiendo Dice... Madre mía Los audífonos se me han robado Espera Dice... Dice... Acabé de manquear porque me demoré mucho Espera Espera Un momento Y... Esta arma la vamos a cambiar Porque Necesitamos una... Necesitamos un arma Necesitamos un arma Que vea más larga distancia Que la que tengo actualmente Para meter tiros más certeros Esta es a mi espalda pero... Retirada... Va a subir... Va a subir... Aquí... Vista... 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 La que va a subir... Ibu... Me va a llegar la asistencia porque... Ese compañero de galla lo va a matar posiblemente... Pero no lo mato hasta que no se recupere. Necesitamos bajar. Madre mía, me mataron. Bueno, no puedo hacer mucho. Ya cambiamos de arma. Verdad que se le cambié el... Perdón, sí, es que me ven. Me estoy concentrando demasiado. Sí, también tienen que tener mucho cuidado con la gente que tiene mucho control. Porque hay mucha gente que tiene demasiado control. Entonces pueden disparar mientras agachan. Y como ya hace mucho que no juego, ya no se me olvida. Se me olvida... Que tengo... Una forma de agacharme. Estamos invadiendo el territorio. Entonces su respawn acaba de cambiar para arriba. Pero quitémonos a algunos de aquí. Creo que acabo de subir un enemigo por esa escalera. ¿Se va a meter por acá o me va a seguir a mí? 3, 2 o no. No, no parece. Ah, velo ahí. Pero ¿cómo me puedo matar si yo no...? No sé. A veces como que ellos me pueden meter el tiro. Pero yo a ellos no. Y pues es la misma monda. Pero bueno. La misma monda. No sé. Si necesitan alguna... Me mataron. Ya nos falta uno. Ya lo mataron. Yo pensé que... Sinceramente no me di cuenta que llevamos tan buen puntaje. Pero bueno. Sinceramente. A veces. Bueno. Le tocan. Acarrear. Uy, hijo de madre. Este manca ahí se va. Ah, pero este juego no es así. Esos pequeños fallos los deberían de notar. Pues de que si. Por ejemplo. Se va por ahí. Si es para. Y se va por ahí. Que en vez de pegarse contra el mono. Y bajar más rápido. Que siga derecho. Y caiga abajo. Y se mate. Por la altura. Gana muy poquita experiencia. Y queremos huir. Es que a. A profesional 3. Que risa. Si así está. Si así vamos. No creo que lleguemos muy pronto. 9. Debería duplicar esas kills. Pero bueno. Vamos. No tenemos tiempo. Solo. Solo seguir jugando. 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 Así. Hasta. Por lo menos. Llegar a rango 2. Y luego. Y el próximo video. Voy a jugar. Este. Pero en. 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 En Battle Royale. Y no sé si luego. No sé. Jugar Pudgy o algo así. Porque. No estoy trayendo. El juego. El que estaba jugando anteriormente. Shadow Fight 3. Por una razón. Es muy. Pues. Sinceramente. Creo que se me. Se les va a hacer muy pesado. Si quieren que lo vuelva a traer. Lo traigo. Pero yo creo que se les va a hacer demasiado pesado. Porque no es un juego. Que. Se diga. Solamente son peleas. Como. Prácticamente. Una estática. Entonces. Se les sería muy pesado. También verme solo pelear. Que. Constantemente. Pues. En mi opinión. Me mató. Entonces. No sé. Si quieren que lo vuelva a traer. Me avisan. Me escriben por los comentarios. Yo los leo. Y. Y. Entonces. Me pondré. Solamente. Pero obviamente. Solamente les mostraré la historia. Para que ustedes no vean. El proceso. Tan pesado. Lo que es comenzar a recolectar. Todo eso. Me acabaron de matar. Se me olvidó. Que en estos no puedo morir. Que rabia. Si se preguntó. Por qué me siento tan cansado. Porque pues. Al fin y al cabo. Eh. Pues. No sé. No. Estuve haciendo unos dibujos. Pues. Pasando una. Una. Una imagen de. Una imagen. La imagen de una persona. Eh. Al. Como si fuera un tipo de dibujo. Un tipo de caricatura. Y. Pues. Me costó algo. Porque hace mucho que. Hace como un año que dejé de dibujar. Y no he estado dibujando últimamente. Entonces. Se me hizo difícil. Madre mía. Si. Jue madre. Un Franco tirado. Un Franco tirado. Uff. Que me mata. Si me ven que a veces me callo. Es porque me estoy concentrando. Porque estamos en una. Hay ciertas partidas. Que me ponen tenso. Uff. Ya. Ganamos. No podemos dejar que nos derroten. Quiero que sean victorias consecutivas. Vamos con la misma. Hermanito. Le veré a esta arma. Porque literalmente. No. No. Tiene nada. Con el coso. No tienen skins. No tienen. No tienen. Muchos accesorios. Y pues considero que. Eso está muy feo. Este imbécil. No se vaya solo. Perdón. Perdón. Me disculpo. Intentar no decir palabras. No. 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 palabras totalmente aleatorias prácticamente todas las palabras que con el tiempo se les ha dado un significado que no debería ser ese y entonces la gente lo toma pero bueno, tampoco podemos hacer nada así es la sociedad uy, me mató vaya, igualmente también ya perdió si no de ahí a que desconectara era muy difícil vamos a leer también esto de ahí a que él pudiera desactivarla le iba a costar mucho aparte aparte, como les digo el ah, qué madre mía me va a tocar ponerme en serio rápido no cuidado por la espalda yo lo veo súper bugueado o tiene mucho lag o yo tengo mucho lag yo creo que él tiene mucho lag porque se puso la escopeta camina no, ese no lo es ten cuidado bueno cada uno juega como uy, juega de madre no apunte con eso dispare es de cadera yo no sé por qué la gente escopeta si dispara intenta apuntar no, no apuntes te lo aseguro es mejor no apuntar nunca apuntes con una escopeta si está de cerca eso es de cadera y mismo apunt en el cuerpo literalmente eso hace que la persona lo que sea literalmente eso lo mata no le da tiempo ni a pensar que estaba que estaba muerto pero bueno faltan nos parece aunque creo que me van a matar pero el que no arriesga no gana y gane maté a dos le dejo el resto a mi equipo ya lo vi ya está muerto aparte ya colocaron la bomba ay como murieron los otros dos what ustedes vieron lo mismo que yo va colocado ah la verdad que nosotros somos el equipo que defiende colocan ve cuidado compañero uff se loca si vieron como un corte o algo así es que se me cayó se cayó el video o la grabación no sé como que dejó de grabar creo que es por el almacenamiento pero bueno madre mía como que madres no sabes que me voy a poner con la que sé jugar más eso que como como vamos 3 2 esperamos ganar solo quedan 12 ellos son 4 si la hacen bien ganan si la hacen bien ganan cuidado no nunca hagas eso pero bueno si se pregunta porque no utilizo mucho las granadas no es porque no no sé no estoy acostumbrado a hacerlo ya no me fui a ese lugar y ese tampoco en 3 en 2 en 1 1 va a morir si sigo muriendo de forma tan tonta no no voy a no voy a hacer un apoyo de gran ayuda para mi equipo uy no eso si ya no no puedes fallar tantas balas aparte uno yo me pues no sé cuidado estás en una zona alta estás en una zona alta el otro tiene francotirador no te puede disparar otra vez ¿por qué no le dices todo lo que estoy diciendo ahora? porque lo desconcentraría y aparte es su forma de jugar cuidado es su forma de jugar yo no a menos de que por ejemplo si fuera mi equipo si yo estuviera con mi equipo si yo estuviera con mi equipo ahí mismo en un momento no eso se veía bien era muy obvio yo le diría tal cosa hasta la otra pero no es mi equipo y ellos pues sinceramente yo no no estoy aquí para mandar a nadie aunque si debería decirles ciertos pautes como para que no se desvíen tanto de lo que tienen que hacer porque mira que de tanto que les decía B protege A protege B como se vio ahí como les decían eso solamente hizo que ellos comenzaran a ir y ir de un lado para otro sin darse cuenta y lo mataron solo quedamos dos perdón si estoy muy callado pero madre mía acabo de ver un enemigo no puedo hacer nada ya perdes no si si vean que mi racha va no ya no podía hacer nada ya era muy tarde no si yo no fui de mucha ayuda pero es que tampoco mi equipo hizo hizo una gran uno debe ser de francotirador no no importa no van a bajar por eso no vale la pena vamos a otra partida rápido y ya normalmente en esas utilizo o cerrojo o o la pesada pero como no no tuve nadie que me apoyara entonces decidí no no utilizar ninguna bueno acá cual utilizo yo no en este mapa siempre utilizo una de larga distancia aunque pues no se como ustedes prefieran pero en mi opinión es mejor así voy a sornudar perdón no tengo ganas tampoco de sornudar fuerte por ejemplo acá yo me pondría si se que debería ir a ayudar pero pues tampoco es que sea necesaria ya me mataron cuando me matan lo que hago es salir con cualquier arma ir a ayudar entró ese man me va a intentar matar no lo logró esta zona acaba de ser liberada la tomamos cogemos los puntos de aquí en un momentico mato a este recargo bajo voy al siguiente punto y así sucesivamente cuando me matan cambio de arma cuando son este tipo de juegos normalmente lo hago así porque es más como todas las armas eso solo lo perjudico a él le acabo de bajar la vida si un amigo entra lo mata bueno ellos no se arriesgan y vea uno dos tres ya porque había un francotirador allá no le di porque se entra demasiado rápido tampoco cambio de arma obviamente me pongo el tres aunque había el cuatro la escopeta la escopeta que ahí no la utilizo y le debería estar utilizando vieron vieron el error que cometí ahí apuntar voy a esperar recupero vida vuelvo sé que no debería estar dando la espalda al enemigo pero da totalmente igual mientras uno se mantenga adentro lo demás da igual ahí fue el mal que bacán ese en mitad un pelado todo robótico me mataron de quién es de quién será el helicóptero ese ni agacho porque mis compañeros no han llegado me concentro respiro como es un inútil lo tiene en la jeta le puede disparar y no lo hace si se pregunta por qué cojo munición porque al fin y al cabo hasta y fue madre es bueno tener munición de más porque voy por tanta porque sinceramente cambio el no diré nada tengo tanta rodaje un momento un momento sinceramente si me estoy cambiando un poquito no mucho solo un poco solo un poquito no mucho intentare jugar una más pero si pierdo pues hasta ahí se quedó porque sinceramente lo que hago creo que es costumbres o no sé pero cuando mi rechazo se vuelve mucho perder perder ya es porque te dice wey tú ya no tienes ganas de jugar wey déjalo para ay subí 11 puntos no mate nada iba supuestamente a obligar la cantidad la ganancia y nada uno con cuatro partidas a su vez un rango con cuatro partidas ganadas y con buenas kills obviamente pero ni una hijue kill ni una hijue madre soy inútil sigo en profesional o no eso es muy triste pero bueno en estas intentaré voy voy es que normalmente lo que hago es levear pero si estar perdiendo tanto prefiero no levear luego en battle royale o no sé pero prefiero hacerlo después sigamos la bomba siempre sigan la bomba protejan la bomba y siempre ataquen un lado más pues normalmente debería ser de tres y un lado un lado se recarga y el otro es más o menos pero esta vez voy a matar ¿por qué? porque debe haber uno allá y otro allá y en esa esquina de allá también debe haber uno está acá ¿por qué la puse si no importa porque al final así viene el enemigo es más fácil que hacerlo en el que ir a buscar vea ya vino y lo mataron primera partida entonces voy a ir así hasta que me maten con esta arma cuando ya me matan con la arma lo único que hago es cambiarla ¿por qué? no sé considero que aparte que es mejor cambiar el arma como que te das un como te aligeras de un arma dist asistencia no la cogí cuela ponla ponla madre mía por ponerme a seguir a este perdimos la partida es que uno nunca puede pensar con los con los las partes bajas uno tiene que pensar con la cabeza no la alcancé a coger la cogiste vamos para el otro lado que ellos vayan es que si nos cogen por la espalda luego eso es un problema lo van a matar en tres dos en uno esta gente dos dirían no es tus posiciones ten cuidado pero el caso es que vale madre las posiciones hay no no pero si me me demore mucho no 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 hagas eso wey no 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 hagas eso estas muertas este fea suelta no si me voy a cambiar de arma voy a poner la escopeta destruye el objetivo tengo la bomba No. No. No sé que mi equipo me iba a cubrir, pero cubrirme nada. En este equipo estamos todos por nuestra cuenta. Voy a intentar remontar Vamos para allá Voy a ir a matar Hay un sniper Solo voy a matar No me interesa mi equipo No me interesa las rachas Solo Encargarme de los enemigos Por aquí pasó alguien Pues no pasó Se asomó y mató Listo No sé a qué lejos me da igual Tengo cuidado aquí Mato Recargo Devuelvo Cojo aquí Tengo cuidado Me asomó y no hay nadie Salgo Salgo Uy que ahí me mata Iba a venir para acá Mira y verás Porque son tan predecibles Perder contra ellos Sería indignante Normalmente es fácil de predecir a una persona Por el espacio en el que te encuentras Como hace que en el espacio en el que te encuentras Muy sencillo Si estás aquí Y tienes otra vía de meterte o de esconderte o de cualquier forma La persona siempre optará por ir por la segunda forma para evitarse contarte contigo en la cara Porque considera que tiene mayor oportunidad Pero no opta Que si hace un quiebre Hace que tú esperes y después ataca La persona se les espera Y luego de eso Tú solamente Tú Terminas Lo que él hará es que Si tú matas a uno Y tienes otro ahí O si En vez de perseguirlo Que es lo más normal que cualquier persona va a hacer Haz algo Déjalo ir por donde quiera ir Déjalo que se vaya Eso 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 evitará Me mataron Eso evitará que Que te maten Y cuando él se vaya Recupera vida Y no lo busques Sino que Intenta averiguar por donde Por qué camino va a intentar volver Y ya está ¿Por qué? Porque normalmente Primero tienes que Mirar que tú estés bien Y luego eso Mira Él está esperando a que él se asome Pero no se da cuenta que está atrás Tiene Suelta la espalda Le va a llegar por detrás Pero ¿Qué enemigo le llega por la espalda? Haz a verse Pero bueno Voy a mirar algo Sí Sigo grabando Enemy contact No Estás muerto Uy Lo vi con mucho lag Uy Es que esta arma así Sinceramente Esta arma es muy buena Tira mucha Temanse mamá Ganamos Solamente por este No no Dale pues bien Esto es lag Ahí te pongas Hijo de la madre Yo me pongo nervioso en eso Porque ves como queda El fallo Pues el man es un profesional Level 5 Entonces pues No hay que dudar de él Pero bueno Por lo menos Nos retiramos Con una victoria No Dos victorias Y dos derrotas Bueno No estuvo tan mal No Es que no hice nada Prácticamente Pero bueno Pero bueno Seguiremos intentando Subir de rango Uy Tengo un arma Está bonita Siete kills No estuvo mal No estuvo mal Vamos a ver Que tengo A ver Aquí no Uy Un tanque Yo quiero el tanque Pero vamos por este cosito Vamos por Esto Listo Pero bueno Aquí lo vamos dejando Y este fue un video De Mugen no llame Y Esta es la despedida Tengo un video